Bien, ¿listos maestros? Ya estamos grabando, muy bien. Empezamos en 3, 2, 1, listo. Bienvenidos queridos amigos una vez más a esta nueva sesión del Fab Talks. El día de hoy contamos con la participación de una red muy importante para nuestra región, que es la red venezolana de Fab Labs. Vamos a contar gracias a la curaduría que nuestra querida amiga Daniela Vilori ha podido realizar desde el Fab Lab de Caracas, con una serie de expositores que nos van a mostrar qué acciones efectivas están realizando frente a la pandemia de la COVID. Para comenzar, vamos a empezar con el gran maestro Juan Carlos, que nos acompaña desde Washington y que realmente es un honor poder tenerlo en este espacio, maestro. Tuve la oportunidad de conocerlo ya hace unos años en Lima y realmente es una mente que está saltando de un ámbito del conocimiento a otro, del diseño, la ingeniería, la biología, digamos, las ciencias sociales, naturales, etcétera. Y creo que es una característica que le ha permitido integrar distintos aspectos para buscar soluciones de alto impacto. Así que es un honor tenerlo, maestro Juan Carlos. Gracias. Por favor, bienvenido a esta sala, si puede contarnos un poquito más de usted y su experiencia frente a la COVID. No, vale. Primeramente, muchas gracias. Saludos a Venezuela. Venezuela, para los que no me conocen, yo soy venezolano, moriendo de Mérida, de las montañas. Así que es una zona parecida o tiene un cierto parecido, sería como a las partes de las sierras del Perú, hablando de Arequipa, que es la que conozco, la Ciudad Blanca. Bueno, valga la redundancia, mi abuelo es de allá, de Arequipa, y bueno, migró muchísimos años, en el año 52 para Venezuela, e hizo toda su vida allá. Y todos nosotros, mi padre y yo, nacimos allá en Venezuela. Bueno, posteriormente, luego de hace seis años es que migró a Perú, y en esa inmigración, bueno, logro obtener mi ciudadanía peruana, así que tengo ciudadanía venezolana peruana. Fueron cinco años muy bonitos en Perú, enriquecedores, principalmente porque aprendo, conozco lo que es la parte o la fundación FALLAB, o el nodo FALLAB. Las primeras personas que yo conozco con estas iniciativas de trabajo de los FALLAB fue Delia y fue Beno, exactamente, cuando comienzo yo a escuchar sobre el proyecto de la Amazonía que ustedes han buscado desarrollar, han tenido ese ímpetu de desarrollo, de llevar la tecnología, la educación tecnológica, esto, hacia esas zonas del Amazonas. Eso fue bien, bien interesante. Curiosamente, yo no me había dado cuenta que yo estaba ya involucrado en lo que sería la filosofía de FALLAB desde Venezuela, en la católica. Yo era profesor de Ingeniería Industrial en la UCAP. Mi formación como base es diseñador industrial de la ULA. Regresé a esa casa de estudios, es muy una de las más antiguas en América Latina. Y fue una experiencia interesante haber aprendido de manufactura digital, pero la manufactura digital que aprendo es la esbelta ya industrial, de tipo industrial, porque diseñábamos máquinas en esa oportunidad en Venezuela, diseñábamos máquinas para la industria venezolana. Máquinas inéditas, eran máquinas que no existían en ninguna parte del mundo y nosotros nos atrevimos a desarrollar este tipo de productos con mucho éxito. Teníamos tanto éxito que teníamos fila de esperas de hasta de un año, un año y medio de clientes para desarrollarles productos. Efectivamente, los problemas en Venezuela industriales hizo que todo este proyecto, que ya era un sueño hecho en realidad, desde la Universidad Conlovao de Gobella, que era el director de Ingeniería Industrial, se viniera totalmente abajo. Se paraliza la industria, se paraliza todo lo que es la inversión de innovación tecnológica. Efectivamente, este background me permite a mí irme a Perú, llevar estos conocimientos, aplicarlos dentro de la UTEC, que fue la universidad que me abrió las manos, me abrió las puertas. Muy cariñosamente, no puedo dejar de mencionar tampoco al TECSU. Para mí el TECSU es una institución que es un gran baluarte para el Perú como institución tecnológica. Muy pocos institutos tecnológicos he visto en América Latina como el TECSU. Quiero acotar esto porque ellos también están muy metidos con el tema de la manufactura digital. Tienen un excelente y bonito laboratorio de manufactura digital. Efectivamente, el laboratorio que coordiné, yo no coordiné directamente el FALLA porque hay una persona que está coordinando, pero coordiné un laboratorio de manufactura con muchos juguetes súper interesantes, desde escáner, controles numéricos de tres, cuatro ejes, tornos, equipos de diseño especialmente. Y esa experiencia me hizo enriquecer mucho más mi aprendizaje, pero lo más hermoso fue haber enseñado todo eso a muchos estudiantes. Es la satisfacción que te da de saber que un estudiante ya egresado como ingeniero aprendió de diseño y aplicado a la ingeniería y a los procesos. Es decir, eso es la parte interesante y bonita de la educación de la ingeniería con el enfoque creativo. Yo soy un creativo con un pensamiento pragmático porque me formé ocho o nueve años en formación académica de ingeniería industrial y después salto, doy un salto a la biotecnología con Julio Valdivia, el doctor Julio Valdivia que es el director del departamento de bioingeniería, donde también di clase. Entonces llegué a dar, digamos, a diferentes, llegué a embarcar diferentes áreas de conocimiento como ingeniería industrial, que prácticamente mi carrera base, como académico. Luego mecánica, esto que no era, no me era difícil la parte mecánica, lo que para mí fue una gran innovación intelectualmente y en conocimiento fue la bioingeniería. Y aparte una formación en la parte metodológica, me interesa mucho en lo que es el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico como la base fundamental para cualquier proyecto creativo, de diseño, incluso metodológico también, lo que es el pensamiento crítico. Todo esto me terminé de formar, vamos a decirlo así, Perú fue la plataforma que le dio la estructura profunda a todas las cosas que he aprendido y que llegué incluso a compartir, a enseñar, a dar, a entregarle a los estudiantes y a mis colegas y compañeros en Perú. En función de esto, de toda esta experiencia, la vida, bueno, la vida me permitió ir a buscar otros horizontes. Y bueno, intenté buscar un horizonte en Chile, iba a hacer mi doctorado en Chile y lamentablemente las cosas se paralizaron en Chile y tuve la oportunidad de venirme para aquí, para Washington DC, para desarrollar un proyecto educativo. Es una plataforma, son muchos años, esto es un trabajo de mi padre, muchos años que, bueno, Delia y Beno ya han estado presentes, han visto ese trabajo, lo pidieron ver una presentación que una vez esto mi padre realizó, pero ahora hemos tomado la decisión de desarrollar esta plataforma, una plataforma tecnológica educativa en función a este trabajo tecnológico que mi padre desarrolló. Así que una de las cuestiones en la cual pienso, comienzo, estoy ya trabajando y estoy ya gestionando mi proyecto de trabajo es área educativa y área de biotecnología. Curiosamente estas dos áreas son el enfoque actual, mundial, donde el organismo, ONG, instituciones y gobierno, especialmente el gobierno de Donald Trump, que ha sido un gobierno que está empujando fuertemente el tema tecnológico, investigación científica tecnológica en biotecnologías para los temas de salud, estamos hablando que el futuro va hacia esa rama del conocimiento, la biotecnología. Si antes estábamos esperando que la bioingeniería, la biotecnología, el biodesign, la biomedicina y todo lo que tenga que ver con el entorno bio, estábamos viendo un desarrollo pujante, estamos viendo que ahora esto no va a ser un tema de unos años, sino va a ser un tema de pocos años. Estamos hablando de incluso corto tiempo en donde vamos a ver recursos dirigidos hacia el área de las biotecnologías, donde vamos a ver que probablemente ángeles inversionistas, inversionistas, crowdfunding, gobiernos, instituciones tengan un gran interés por este tema, sobre el tema de desarrollo biotecnológico y estamos viéndolo actualmente en el mundo y en América Latina como los aspectos de la salud, del control, la prevención, especialmente la prevención, que es uno de los temas que en América Latina no se ha considerado adecuadamente, que es la prevención del área de salud. Siempre el médico ha sido, o la parte médica ha sido más bien es curar los trastornos de salud, más no la prevención de la salud, que es muy diferente. Eso tiene que ver con mi educación médica y también investigación y tecnología. Lleguemos a un punto en donde esto ya sea una realidad más rápida a nivel de inversión. Eso por esta parte. Entonces, digamos que curiosamente he tenido estos dos elementos de formación, la biotecnología, biodiseño y la parte de educación. Estamos hablando que también la educación va a tener un gran salto. La educación, yo hablo de la educación de forma autónoma, la educación de forma digital, la formación, la autoformación del profesional, del profesorado, del estudiante mismo a través de plataformas digitales. Es decir, tenemos dos frentes que se van a venir con una gran fuerza que se esperaba, vuelvo y repito, se esperaba en unos pocos años, 2025. Esto probablemente se va a dar mucho antes. Entonces, justo estoy trabajando en estos dos campos, en la parte de educación y en la parte de biotecnología. Es decir, eso es lo que he venido a hacer en Estados Unidos y especialmente les quiero hablar en la parte de biotecnología. Es decir, que es lo que he estado investigando. Yo le comentaba a Beno y a los colegas presentes antes de entrar a la presentación que el tema sobre lo que se llama la info chatarra, que les estaba comentando ahorita, hay un problema que tenemos en las redes, es la información chatarra, la info intoxicación. Estamos nadando en un mar de información inútil que no nos está sirviendo para nada porque hay demasiadas fuentes para poder acceder a información. Y una de las cosas que me ha estado pasando durante este mes, amistades, amistades profesionales, incluso amistades médicos o odontólogos que me han estado escribiendo desde Colombia, Perú, médicos residentes aquí también en los Estados Unidos, biólogos con los que me he entrevistado y conversado. Una de las cosas que está pasando es la falta de desinformación. La información futil, rápida, que es la que es imperante ahora en este momento, nos está llenando de, digamos, de ideas que son totalmente erradas y no nos está trayendo una solución inmediata más al pueblo, vamos a decirlo así. Entonces me han consultado y me consultan y cada vez que escucho hay unas cosas que han escuchado, no, mira, tomar agua caliente, tomar el sol, poner los trapitos al sol porque eso va a acabar con el virus. Entonces una de las cosas que yo le pregunto a estas personas, con las amistades y personas que me han consultado, yo le digo, ah, pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de todo eso? Sí, yo tenía una formación en donde la fuente es mi principal recurso como input para el desarrollo de un producto, como validación estadística incluso también y entender, bueno, mira, si esto no tiene una fuente, tú tienes que crear la fuente, así tienes que crear el contenido, el concepto para entender cuál es la solución y el problema en el que estás abordando. Entonces esto me llevó a mí a investigar de forma autónoma como investigador, porque como me gusta investigar, yo dije, bueno, voy a comenzar a investigar. Entonces me encuentro que efectivamente toda la información que las personas me hablan no carecen de fuentes científicas, carecen de fuentes fideliznas. Incluso hay ciertos médicos que yo desconozco porque sean médicos, he leído, he visto sus videos, más nunca he visto sus fuentes científicas, en donde estos médicos hablan sobre unas posibles formas de solución, todo, y yo vuelvo y repito, pero ¿dónde están esas fuentes? ¿Dónde están los patrones de análisis? ¿Dónde están las estadísticas que a mí me muestra esto? ¿Qué laboratorio desarrolló esto? Si hizo su, y si fue una propia experiencia, ¿dónde están sus experiencias esto? ¿Dónde están sus estadísticas de experiencia? Entonces esto a mí me llevó efectivamente a buscar información. Entonces yo les quiero mostrar, tienen una lámina acá de esta información que he estado revisando, es bien particular. Esta fuente, una de las principales preguntas que yo me hice es sobre la transmisión del coronavirus, ¿cómo se transmite el coronavirus? Y algo que me ha llamado la atención, ¿por qué es tan contagioso el coronavirus? En sí, el detalle del coronavirus, y descubro, leyendo estos papers del Laboratorio de Dinámica de Fluidos del NID, que tienen que ver con la parte de transmisión de enfermedades, descubro que efectivamente, algo para mí nuevo, que ya lo percibía y que sabía que existía, que nosotros, nuestra vida humana como tal, es un sistema de fluidos, fluidos ambientales, fluidos de olores, fluidos de esencia, fluidos de percepciones, que algunas no son perceptibles al olor, pero están ahí presentes. Entonces cuando comienzo yo a investigar toda esta cantidad de infochatarra que existe en la red, me encuentro con este laboratorio, dirigida por Lidia. Ellos, como ven ahí en la lámina, sus diferentes departamentos, diferentes eslabones de investigación, una de las cuestiones que yo más me metí a estudiar, a leer, fueron los fluidos interfaciales y las turbulencias de fluido con respecto a la transmisión. Ellos aquí tienen algo súper interesante, ya me voy a pasar a la siguiente lámina. Ok, ahí pueden ver, les dejo la fuente para que ustedes puedan leer. Es un laboratorio que investiga de forma muy variada los tipos de fluidos, porque son muy variados, de transmisión de enfermedades. Entonces ellos formulan una nueva investigación, la OMS, un principal, digamos, instituto de información. Yo hablo y especifico que la OMS no es un centro de investigación de laboratorio, sino que aglomera, digamos, diferentes laboratorios que les ofrecen información a la OMS de cualquier tipo de enfermedad. La información que maneja la OMS no está actualizada, y eso fue otra cuestión que a mí me llamó la atención y comienzo yo a investigar. Ok, la OMS dice que la separación o la relación de separación de las personas debían ser de un metro, de distancia dos. Pero los estudios del MIT, de este laboratorio, especifica que no, que ese informe que tiene la OMS es un informe viejo, que incluso es de ellos mismos, porque ellos ahora tienen un nuevo estudio. Este es el estudio viejo del MIT, que está ahí, tengo incluso el link para que puedan leerlo. Y ellos con su nuevo estudio han determinado que efectivamente un estornudo, una tos de una persona, puede llegar hasta, digamos, la emanación de las gotículas, pueden llegar hasta unos 7, 8 metros de distancia. Entonces, esta información es vital, porque estamos hablando, y esto es un estudio analógico a un espacio cerrado. No hay un estudio, digamos, de movimiento de la masa de aire en este estudio, solamente que sucede a nivel de distancia. Esto me indicó que efectivamente la protección o la falta de desinformación de las personas me indica, oye, que realmente la contaminación es mucho más expandida. No es un espacio de uno o dos metros, estamos hablando que hasta 7 metros de distancia. Ok. Y aquí viene la parte más interesante. Yo, con esa información, cuando yo comencé a leerme todos esos papers de información, en ese momento todavía no existía, y yo ya hablaba, en mis charlas, en las charlas que he dado aquí en Washington DC, yo ya hablaba que efectivamente, si estamos hablando de una distancia de 7 metros de envergadura, de las gotículas por estornudo y tos, entonces los fluidos dinámicos en espacios cerrados son muy variados. En un espacio cerrado tienes ventilación forzada, tienes aires acondicionados, tienes turbulencia por movimiento del cuerpo, que genera una turbulencia y una estela de aire que deja al caminar. Entonces, yo digo, por forma empírica no, sino por lógica, por entender una, digamos, teóricamente dinámica del fluido, y digo, oye, realmente entonces los espacios cerrados son muy contaminantes. Y eso fue una de las, digamos, apreciaciones que tuve y en el cual yo me enfoqué mucho en transmitir, hablar de esto. Dos semanas después de que yo di mi charla, salió un estudio, ya, digamos, de un estudio de fluidos, de análisis de espacios cerrados real, a través de sistemas virtuales. Y pudieron determinar qué sucede dentro de un espacio cerrado. Pueden ver en la imagen las gotículas de las gotas amarillas que ustedes ven, son gotas que van desde 20 micras hasta las 4 micras, 5 micras, esas gotículas. Y cómo puede contaminar una sola persona, tres espacios de hileras de un supermercado. No es perceptible, pero está ahí. Este estudio incluso tiene, se basa en análisis incluso de esto, se considera en el escenario, la ventilación forzada del local. Y esto es lo que sucede. Pero aquí viene algo interesante. Viene algo muy interesante. La persona, cuando tose o estornuda, esas partículas de gotículas en el aire se depositan efectivamente a los 15, 20 minutos. Pero aquí pasa algo más interesante. Esas gotículas caen en el piso y caen sobre todas las superficies que ella encuentre. Quiere decir que la contaminación no es solo una contaminación interfacial, sino que también es una contaminación sobre superficies cuando tú agarras un objeto y te lo llevas a tu casa. Cuando tú caminas y vas con tus zapatos y entras a la casa con tus zapatos. Es una cuestión mucho más amplia. O sea, hay otro estudio que demuestra que el tiempo de vida de este virus en una superficie plástica es de tres días. Así que cuando yo comienzo a analizar estos estudios de fluidos dinámicos, comienzo a ver que efectivamente es una cuestión bien compleja. No solo tenemos un espacio que podemos contaminar a las personas. ¡Ey! Y añado algo. Las micro gotículas, que son las de 4 a 5 micras, esas gotículas no se suspenden o no se colocan sobre la superficie. Pueden quedar fluyendo dentro de un espacio dinámico cerrado hasta por 3 a 12 horas. Entre más personas fluyan, más el espacio de movimiento de flujo de aire, se generan más turbulencias, manteniendo las gotículas internas dentro de espacios cerrados. Entonces, esto es para mí interesante, porque lo que yo ya venía analizando, lo que yo ya venía preveyendo, es efectivamente con este estudio digital, de análisis digital, si está realmente, hay que considerarlo, si es que realmente es bastante contaminante. Vuelvo y repito, esto es algo natural, los fluidos dinámicos es algo natural, solo que como esto es un virus tan contaminante, es por esta razón que la gente se contamina tanto. Así, esto es la demostración de por qué la gente se contamina. Los odontólogos, también como hay grupos odontólogos de Perú y Venezuela y Colombia que me han hablado, me pidieron hablar sobre también el aspecto odontológico porque es un tema crítico para los odontólogos, estamos hablando de turbulencias faciales, vocales inmediatas. Entonces, esto es un estudio alemán que indica que la estela de esa salida de la fresadora, genera una estela de dos metros, según ellos, dos metros. Pero, si vemos el estudio anterior, si una persona tose, quiere decir que la estela dentro de espacios odontológicos no es de dos metros, es una contaminación total del espacio. Entonces, eso es lo que hace grave, tal vez, los aspectos odontológicos. Este mismo estudio alemán, bueno, es lo que ellos mismos proponen, el desarrollo de sistemas de vacuum, donde esas estelas, un 95%, puedan ser extraídas y efectivamente tener un espacio mucho más libre, más libre de contaminantes de estas gotículas. Yo adiciono, y es lo que conversé con algunos odontólogos, que sería interesante sistemas de extracción, extractores dentro de los espacios médicos, odontológicos, para limpiar el aire con mayor eficiencia. Eso por esa parte. Estos son unos ejemplos de los equipos que se están desarrollando para que pueda ser más efectivo la limpieza del aire. Y aquí hay otro estudio. Este es de otra universidad. Este fue un estudio, esto es una empresa especializada en temas de fluidos y turbulencias para equipos deportivos. Pero junto con una universidad y con el laboratorio de ingeniería, en un laboratorio de ingeniería civil, hacen un análisis para ver cómo son los fluidos en espacios abiertos y si también una persona puede contaminarse. Porque uno cree que tal vez en espacios abiertos uno no se contamina, porque es un espacio abierto y tal vez la masa de aire son más dispersas. Pero sí hay posibles contaminaciones y lo voy a mostrárselos aquí en la siguiente lámina. Ok, ellos determinaron que hay diferentes formas de contagio a través de fluidos dinámicos en áreas externas. Caminar detrás de una persona. Si se está trotando, ellos comentan lo siguiente. Solamente en el caminar con la respiración de una persona, de 4 a 5 metros, una persona se puede contaminar si tú estás caminando detrás de esa persona. Si tú estás andando en bicicleta, corriendo, una persona trotando, puede dejar una estela de turbulencia de aire de 10 metros. Y en esos 10 metros de turbulencia puedes transmitir una partícula en esos pequeños espacios, en ese espacio de 10 metros. Y en bicicleta, por la distancia que es mayor, puedes dejar una estela de 20 metros de turbulencia de aire. Es decir, estamos hablando que en espacios abiertos podemos contaminarnos. Sí, pero esta contaminación tiene que ver si estás detrás de esta persona. Ellos recomiendan, el estudio recomienda que si una persona está trotando, que por favor te alejes o cambies de carril. Que no camines cerca de esa persona. Es decir, esto es interesante porque nos cambia ahora incluso también el panorama en la vida social externa. No solamente en espacios cerrados, sino en espacios externos. Esto nos indica que hay una potencial necesidad o necesidades para pensar en el desarrollo de productos que vayan dirigidos a estos mercados. Mercados deportivos, mercados médicos, mercados de consumo, mercados de restaurantes, así. Hay toda una cantidad de retos ahora que tenemos que plantearnos en función a esta información que se está hablando. Aquí es lo que yo les comentaba a ustedes sobre, estos son los estudios de esta universidad, sobre la disposición y el tiempo de vida del coronavirus en las gotículas cuando se posan sobre la superficie. Por eso les decía que era muy importante esta parte. ¿Cómo puede el tiempo de vida en el aire? Pero si yo les hablo de un espacio cerrado donde hay mucha turbulencia, mucho tráfico de personas, no son tres horas, estamos hablando hasta de 12 horas hasta que la tienda se cierre y a las pocas horas el aire pueda limpiarse. Pero lo que es el plástico y el acero sí es muy importante considerarlo porque pueden durar hasta tres a dos días de vida activa del virus. Entonces, bueno, digamos que esto es lo que, bueno, tengo las gráficas, ahí están todos los estudios, están todas las fuentes, toda lámina que ustedes están viendo han observado que hay una fuente de laboratorio, una fuente científica, una fuente de investigación, una fuente universitaria que indica de dónde viene esto. Ok, yo quiero llegar hasta acá porque yo quería hablarles más de los fluidos dinámicos, de lo que está sucediendo en los fluidos dinámicos. Lo demás ya es sobre temas de protección, protección adecuada, algunas observaciones mías personales que tienen que ver con el tema de protección. Bueno, este es un tema de mascarillas que lo menciono, una cuestión es la mascarilla quirúrgica y una cuestión es la mascarilla de protección industrial. Tienen dos características en sus polímeros muy diferentes o digamos el diseño de las membranas son muy diferentes, las quirúrgicas están hechas para uno no contaminar al paciente, mientras las de protección están hechas para no contaminarse en la parte externa de afuera hacia adentro. Entonces, una protección mínima que yo recomiendo a las personas. Esto es una página donde pueden ver en tiempo real la contaminación digamos de coronavirus en personas y esta página a mí me encanta mucho, me gusta, es una ONG española donde está formada por un grupo de diferentes médicos de diferentes áreas donde especifican las falsedades de lo que yo les estaba hablando. Toda esta cantidad de cosas, de cúmulos de información que hay en las redes sociales y ellos aquí desmienten todo eso en función a esto, a, 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 ¿cómo se llama? A data, a data real. Entonces, para aquellos que quieran entender, ver un poco más si es realmente eso es o no es esta página web de estos españoles es bien interesante. Bueno, llegamos aquí entonces a la parte de conclusión y preguntas. Bueno, tú que diriges aquí la, el círculo informativo de pensamiento biotecnólogo, de biotecnología, ¿no? Podríamos esto, pasar. Espero que les haya sido bastante útil la información. No, es, 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 presentación, maestro, muchísimas gracias por, por tan valiosa información que nos compartes y sí, efectivamente, nos toca pensar ese, ese mundo que se nos viene, ¿no? Nos toca pensar cuáles son las consideraciones con, con una base, con un respaldo en la ciencia, en, en la experiencia real que se tenga y no solamente, como bien mencionas, de pronto, información que nos llega pero que no está filtrada, ¿no? Entonces, qué importante la información que nos has podido compartir y más aún los retos y desafíos que esta conlleva, ¿no? Cómo vamos a diseñar, imaginar esa ciudad post-cuarentena donde efectivamente volvemos a nuestras actividades pero ya no como antes y qué retos tenemos, ¿no? Gracias, realmente muy, muy valiosa y muy importante presentación. Vamos a dejar las preguntas y comentarios para el final si les parece y me gustaría continuar. Tenemos ya la presencia de la maestra Daniela Viloria. Maestra, ¿nos escucha? Creo que está en silencio, maestra. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, Bienvenida, maestra Daniela, si me permite presentarla muy brevemente, ¿no? Daniela, bueno, tuve el gusto de conocerla hace ya varios años atrás en un encuentro de arquitectura en Venezuela y posteriormente por estas circunstancias de la vida también tuvimos la oportunidad ya de encontrarnos en un espacio diferente, ¿no? Dentro de la red de Fab Labs ya en Lima donde Daniela demostró ese espíritu del hazlo tú mismo, ¿no? Ese espíritu completamente proactivo que le permitió aprender muy rápidamente sobre estas tecnologías y mejor aún ahora de vuelta en Caracas ponerlas a la práctica ayudando a tantas personas en este momento que tanto se requiere por la pandemia. Daniela además está presentando hoy esta tarde, está co-presentando este Fab Talks y bueno Daniela, bienvenida nuevamente a ti y a todos los extraordinarios invitados que nos has convocado para esta tarde noche. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya venía de la introducción. Nosotros tenemos hoy un panel verdaderamente especial conformado por las autoridades y representantes del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que es digamos una de las instituciones máximas de ciencia y desarrollo y tecnología en Venezuela. También tenemos bueno a Juan Carlos que ya expuso. Estamos un poquito retrasados por el tema del internet pero bueno ya logramos solucionar y tenemos también a Andrés Díaz de la agrupación Makers Venezuela que también hemos invitado para participar y bueno nosotros vamos al inicio al panel. La primera persona que va a comenzar por parte del equipo que nosotros conformamos es el doctor Eloy Cira él es doctor en física y pues es director de la institución y él va a hablar de la línea de investigación que hemos venido desarrollando acá en Venezuela en atención frente al COVID. Buenas tardes buenas tardes a todos bueno para nosotros es un placer poder establecer esta comunicación con la relación en la laboratoria de la investigación de la investigación estamos en el Instituto de la investigación científica que es un ente inscrito al ministerio durante esta cuarta década ha habido un periódico que es interesante y una de ellas tiene que ver con la alianza que ha sido con la empresa carácter nos ha permitido un avance en algunas elecciones para generar soluciones en este tiempo de pandemia y obviamente en nuestra población en el territorio venezolano nosotros como institución estamos en la región capital del país región capital del país que tiene todavía no está compartida la pantalla un momento ok estamos entonces como les decía ubicados en la región capital del país muy cerca de caracas en una población llamada san antonio de los altos este instituto es el más importante que tiene venezuela y bueno cuenta con una cantidad de capacidades en diferentes áreas de la ciencia tiene 61 años de haber sido fundado y entre las cosas emblemáticas en este instituto funcionó el primer reactor nuclear de américa latina tiene también obviamente una capacidad para generar otras instituciones en el tiempo específicamente el instituto de tecnología de petróleo la fundación de ingeniería el instituto de estudios avanzados que son también centros de investigación y desarrollo tecnológico importantes en venezuela el instituto tiene una dinámica que relaciona al estado al sector al sistema nacional de ciencia tecnología innovación al sector productivo al sector comunal y todo eso obviamente ligado con el tema del emprendimiento estamos formamos parte del consejo presidencial en ciencia y tecnología y también del consejo científico de ciencia y tecnología del estado bolivariano de minanda que es justamente el estado donde estamos nosotros ubicados el estado de minanda es el segundo estado en extensión del país y el segundo estado en población del país después del estado Zulia es el estado que rodea la capital Caracas tenemos aproximadamente unas 830 hectáreas de extensión y allí funcionan 18 centros de investigación en diversas áreas de la ciencia desde centros relacionados con el tema de salud centros relacionados con el tema de la industria centros relacionados con la parte social los centros que tienen que ver con las ciencias puras también tenemos dos departamentos un departamento de matemáticas y un departamento de química medicinal tenemos una estación experimental que sirve de base a los estudios de oceanología en la costa venezolana en el mismo estado Miranda y tres centros internacionales el centro internacional de ecología tropical el centro de criomicoscopía electrónica y el centro latinoamericano de ciencias biológicas el instituto tiene un total de 1303 trabajadores activos divididos en personal gerencial personal de investigación personal administrativo y obreros el instituto también obviamente cuenta con el personal científico que tiene un peso sustantivo dentro de la institución y está por el orden de los 453 trabajadores entre los que tenemos obviamente PHD investigadores postdoctorantes tenemos personal asociado a la investigación personal asociado a los servicios de tal forma que podemos nosotros decir que este grupo de trabajadores están dedicados exclusivamente al tema de la investigación científica como todo centro de investigación aguas abajo hay desarrollo tecnológico y tenemos dentro de nuestras instalaciones también espacios dedicados a la ingeniería del desarrollo en el tema estratégico pudiéramos decir que el IBIC tiene varios espacios que son fundamentales tiene una unidad de tecnología nuclear que es la que se encarga de hacer todo llevar todo el tema nuclear en el país desde el tema de emergencias radiológicas el tema de dosimetría y todo lo que es el tema de planificación de la cuestión nuclear en Venezuela donde funcionaba el antiguo reactor nuclear se ha establecido una planta de esterilización por irradiación de rayos gamma que se usa para esterilizar material médico quirúrgico alimentos material farmacéutico y es obviamente un recurso importantísimo porque permite de manera muy limpia y segura hacer este tratamiento de esterilización en este momento está rindiendo un fruto especial que más adelante se les comentará laboratorios de alta seguridad microbiológica tipo p3 para estudios e investigación de patógenos virulentos en este caso el tema del SARS-CoV-2 tenemos las capacidades para hacer cualquier tipo de manipulación estudio e investigación de este virus en estos espacios de bioseguridad tenemos una biblioteca muy completa que es una biblioteca de referencia para Latinoamérica y el Caribe decretada por la UNESCO que es la biblioteca Marcel Roche tenemos el laboratorio de bioequivalencia y biodisponibilidad que es donde se validan las medicinas genéricas que se van a usar en el país unidad de estudios genéticos y forenses unidad de proteómica unidad de desarrollo de productos para la producción agrícola en este caso las micorrisas unidad de reciclaje y manejo de desechos tóxicos la unidad de terapia celular que en este momento está cumpliendo 10 años de funcionamiento y que ha dado unos logros extraordinarios en el tema del tratamiento de regeneración de células óseas pacientes con fracturas en huesos de alto esfuerzo cartílagos recuperación de piel de quemados operaciones para reconstrucción maxilofacial los talleres mecánicos que tiene el instituto donde podemos hacer desarrollos la oficina que se encarga del trabajo con el entorno con las comunidades del entorno la unidad electrónica y mecatrónica que es justamente donde nos encontramos en este instante y el taller de soplado de vidrios el IVIC frente al COVID-19 el instituto se ha movido en cuatro direcciones muy particulares para generar aportes como dije al principio que permitan mejorar la condición de seguridad de la población y en algunos casos también el cuidado de los pacientes que tienen el virus que están contagiados y están en los centros de salud en primer lugar tenemos la fabricación de instrumentos de bioseguridad en este caso las fake shields los escudos protectores o las pantallas protectoras que se están produciendo en el IVIC esto en alianza con la empresa Faflab Caracas también el prototipo de un respirador para asistir a los pacientes que tienen deficiencia en la respiración por el tema del virus está desarrollado por el taller de mecatrónica y con alianzas también con una empresa privada que trabaja el tema de acero inoxidable para producir en serie este prototipo una vez que sea validado los microbiólogos del IVIC específicamente los especialistas en mirología están trabajando en la determinación o el estudio del genoma del COVID-19 que circula en Venezuela y por último la planta de esterilización por rayos gamma que está siendo utilizada para esterilizar los trapabocas que por una iniciativa del ministerio de las comunas de Venezuela que tiene a las comunidades organizadas en este caso a las madres costureras de la región capital y a empresas de producción social esos trapabocas que se producen en estos centros de producción vienen al IVIC y son esterilizados de tal manera que son entregados de manera gratuita a las personas que viven en la región capital del país es importante señalar que toda esta dinámica llega precisamente por el tema de la pandemia pero que además cada uno de estos servicios se está realizando de manera gratuita nosotros desde Venezuela podemos dar el testimonio de que gracias a las medidas que se han tomado desde el inicio de esta pandemia por parte del Ejecutivo Nacional en donde hay una comisión presidencial que está destinada justamente a contener el avance del coronavirus nosotros tenemos unas cifras muy bajas y que nos ha permitido a nosotros mantener esas cifras de tal forma que la cantidad de contagios ha sido mínima esperamos obviamente mantener o sostener estas medidas de tal forma que no podemos cantar victoria no podemos decir que hemos vencido y que hemos cortado la cadena de contagios pero mantener esa cuarentena mantener el distanciamiento físico nos ha dado estos resultados y estos aportes que se hacen desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en alianza con las empresas privadas mencionadas FAS Black Caracas y la empresa Induinox que es una empresa especialista en el apoyo de piezas y equipos en acero inoxidable nosotros estamos dando desde la inventiva desde la innovación desde la construcción de ideas y desde la materialización de esas ideas en productos tangibles una respuesta para la población venezolana bueno gracias a las palabras del doctor Eloy Sira director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para continuar con los temas que nosotros vamos a tocar dentro del panel nosotros como empresa que está trabajando como FAPLAB dentro de estos ejes que está desarrollando Libic nosotros trabajamos en conjunto para la realización de la fabricación de instrumentos de bioseguridad en este caso los facials nosotros generamos en una primera instancia los facials a través de tecnologías de impresión 3D desarrollamos cabe destacar que todos los facials que nosotros estamos fabricando los estamos haciendo completamente gratuitos o sea son 100% donados fabricamos 150 protectores que son estos que ustedes están viendo en la pantalla compartida fueron realizados a través de la alianza con el IBI y la comisión de ciencia y tecnología del estado Miranda a través de eso pues pudimos realizar esta donación después dijimos bueno vamos a migrar a lo que son tecnologías de corte láser por lo que era optimizar lo que son los procesos era mucho más rápido a diferencia de la tecnología de impresión 3D y actualmente nosotros estamos fabricando de 100 a 150 protectores diarios para donar a todos los centros de salud y a los profesionales también del sector salud y seguridad del estado mirando entonces esta alianza realmente ha sido sumamente beneficiosa para todo lo que es el estado donde nosotros estamos habitando y la tecnología realmente de fabricación digital que como FabLab nos ha ayudado muchísimo quisiera mostrarles un video que nosotros tenemos maestra perdón creo que no se está viendo el video solo se ve me comentan si la pueden ver ahora si no todavía pero creo que es mejor si compartes toda tu pantalla ya ahora sí perfecto estos son uno de los el equipo que el que estamos utilizando para poder desarrollar los escudos fabricamos cada escudo en cada tres minutos entonces prácticamente realmente nuestra producción es bastante grande como parte del equipo de desarrollo para estos instrumentos trabajamos también con un personal del INVIC en este caso el ingeniero Hugo Hernández que nos está apoyando también a FAPLA para trabajar en conjunto con la fabricación bueno en atención realmente con lo que realmente los FAPLabs hacen y están trabajando a nivel mundial para desarrollar en este caso instrumentos de bioseguridad realmente nosotros hemos tenido una experiencia sumamente satisfactoria las alianzas en estos tiempos de la pandemia es lo que ha hecho el éxito de poder atender y hacer frente a las necesidades en nuestro país y nosotros vamos a seguir donando semanalmente pues todos estos protectores que estamos haciendo estamos como dijo el doctor todavía a tiempo y no nos detenemos sino que vamos a seguir en la medida en que todas las condiciones se den para nosotros seguir aportando y seguir sirviendo ante la pandemia bueno realmente no FAPLabs el empleo de lo que son todas las tecnologías de nosotros o sea ha beneficiado creo que hemos venido viendo a través de todos los talks todos los martes que prácticamente los FAPLabs hemos venido todos con impresión 3D con corte láser que es digamos como que uno de los fuertes también y hemos venido todos fabricando ya sea buena impresión 3D hemos visto en corte láser a través de acrílico en este caso nosotros estamos utilizando las pantallas con el material PET queremos mostrarles nosotros tenemos una aquí para mostrar de los que hemos fabricado listo estas fueron las primeras que nosotros realizamos que eran las que les comentaba que eran fabricadas en impresión 3D nosotros utilizamos corte láser en este caso para sacar lo que era la careta y esta pantalla tardaba aproximadamente una hora en fabricarse y realmente el tiempo era demasiado para nosotros empezar como abastecer en una mayor cantidad entonces por eso nosotros hicimos la donación de las primeras 150 y después decidimos migrar hacia lo que era el corte láser obviamente en comparación de 3 minutos por máscara a una hora era más factible seguir en la realización de esta estamos utilizando PET de 380 micrones y lo que hicimos fue optimizar un diseño le colocamos el elástico un elástico de 35 centímetros y grabamos pues en este caso los logos de todos los actores que participaron y están apoyando el tema de la fabricación les mostramos cómo queda la pantalla es fácil de limpiar también a diferencia de las que son impresas en 3D que tienen un tiempo de vida útil un poquito más corto por el tema en que dependiendo del material nosotros utilizamos PLA entonces sabemos que por ejemplo el PLA si tiene mucho tiempo en contacto con el el cloro pues podía quebrar después hicimos unas que tenían como más resistencia pero bueno como les comentamos al final nos quedamos con esto que son más fácil de limpiar y son más livianas también que los que habíamos sacado en impresión 3D bueno por nuestra parte esos eran los avances que nosotros queremos compartir con ustedes nuestra producción es bastante grande consideramos diaria y vamos a seguir trabajando para seguir donando a todos los centros de salud que podamos durante todo este tiempo pues que dure la cuarentena para presentarles el siguiente panel tenemos al ingeniero mecatrónico Ángel Castillo él es parte del equipo que desarrolla los prototipos del respirador acá en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Buenas noches a todos aquí de Estado Milano del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas saludos a todos los participantes de este foro entonces ayudaría a poner uno en silencio y bienvenido Ángel gracias gracias y si podrían activar el micrófono por favor maestros podemos ver sus imágenes pero no los escuchamos ¿me escuchan ahora? ahora sí ok buenas noches a todos y gracias por haberme invitado a este foro me llamo Ángel Castillo y soy parte soy ingeniero mecatrónico y soy profesional asociado de investigación en la línea de investigación de mecatrónica aquí en el IBIC estamos aquí el grupo de desarrollo que está conformado por alrededor de una entre alrededor de unas 10 personas estamos conformados por químicos ingenieros mecánicos electrónicos físicos físicos químicos técnicos en electrónica y mecánica en el desarrollo y construcción de un prototipo de un prototipo de ventilador mecánico no invasivo y hago muy hago énfasis en esto no invasivo y por qué hago énfasis en uno invasivo se preguntarán sabemos que desarrollar un respirador que podamos conectárselo o invadir al paciente llevaría un tiempo de desarrollo bastante alto la complejidad la complejidad del sistema electrónico y sistema de control programación llevaría un tiempo de desarrollo aproximadamente un año a año y medio en un laboratorio con los recursos completos para el desarrollo la parte de programación diseño simulación del sistema mecánico las ecuaciones mecánicas y materiales entre otras entre otras cosas pero hay que tener tener presente que el desarrollo de un ventilador no invasivo solamente sería para el 5% de los pacientes si ven las estadísticas que necesitan entubación entonces nosotros estamos apuntando a ese 5% para que cuando los respiradores de entubación estén disponibles para los casos más graves solamente hacemos vamos a hacer un dispositivo para poder tratar que ese paciente que vaya a sufrir una degradación en su mecánica pulmonar no llega a ese estado y los ventiladores invasivos estén disponibles para los casos más graves entonces aquí los grupos de trabajo estamos desarrollando actualmente dos prototipos de ventiladores no invasivos uno con el que está todo el mundo en cualquier parte del mundo que está trabajando centros de investigación y universidades que es con el dispositivo AMBU el otro grupo está trabajando en un prototipo de electrovárbulas yo actualmente me encuentro trabajando en el dispositivo de AMBU donde todos sabemos que la un momento que la que la mecánica que puede hacer un médico de respiración que puede proporcionarle ese flujo de aire vital al paciente no puede ser más de 20 minutos porque se cansa 20-30 minutos y la cantidad de enfermeros o médicos de respiración son muy pocos en cualquier parte del mundo y esa curva o esa tasa de pacientes que se van a contagiar es muy fuerte y por lo tanto no hay tantos enfermeros de la mecánica respiratoria disponible en los hospitales o los centros donde van a estar recluidos estos pacientes entonces lo que hacemos justamente es copiar o automatizar la mecánica que genera un enfermero respiratorio sobre el dispositivo lo hacemos con un dispositivo controlado con un dispositivo que pueda controlar ese volumen que le vamos a proporcionar al paciente es decir con un motor y podamos proporcionar diferentes volúmenes vital o el gas o el flujo hacia el paciente sea variable no estamos desarrollando un dispositivo con un volumen constante que es igual eso dañaría la mecánica pulmonar del paciente eso hay que tener muy claro un volumen fijo no sirve para un paciente es un volumen que pueda ser controlado un sistema de control que yo pueda promocionarle a un paciente por ejemplo a una mujer aproximadamente unos 400 centímetros de H2O y para un y para un hombre es otro es otro es otro otra capacidad eso es muy delicado y eso es lo que apuntamos nosotros a desarrollar sobre todo la seguridad hacia el paciente que eso es lo primordial no como se está viendo en las redes sociales que construya un respirador desde su casa eso es muy delicado aquí estamos desarrollando un equipo que pase la evaluación médica que van a que van a hacer ciertos médicos entonces estamos en ese proceso de desarrollo de dos prototipos el de Lambo como ustedes pueden observar en este momento en su pantalla y el de un sistema con electrovárbulas que está trabajando otro equipo en este momento se está construyendo el dispositivo las piezas mecánicas y electrónicas en los talleres de mecánica y electrónica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas estamos trabajando un arduo equipo las 24 horas del día toda la semana para construir un prototipo viable que pueda cumplir con un requerimiento médico que son el volumen la presión la relación inspiración expiración la relación del FIO2 la mezcla de oxígeno aire comprimido la presión pico la presión de Z y una PIC que justamente son las variables que tiende a manejar un médico respiratorio cuando conecta un equipo no invasivo e invasivo sobre el paciente entonces son variables muy que hay que tener un control muy preciso a la hora de administrar ese flujo hacia el paciente entonces hay que tener en ok así como ahí está en la pantalla el ambos disculpen que no había adelantado la página entonces justamente estamos evaluando aquí con con el con el Instituto de Sonido de Investigación Científicas y el grupo de de trabajo qué elementos se colocan dentro del dispositivo para que cuando se vaya a una evaluación médica pueda pasar ese control que es muy es muy delicado que equipo se va a conectar al paciente y sobre todo está sobre sobre nuestras manos esa seguridad qué elementos colocamos ahí para que sea lo más seguro hacia el paciente si no lo hacemos podemos generar algún tipo de consecuencias sobre los pulmones como volutrauma barotrauma perdón entre otros y eso es muy delicado en este momento va a tomar va a entrar en voy a mostrar un video ya un momento como usted puede observar en la pantalla tengo ciertos elementos como son motores paso a paso y pueden ver un motor de limpia para brisas por ahí hubo o llegamos a la conclusión y probamos que utilizar este tipo de motores sobre un AMBU como es un motor DC generamos solamente un volumen un volumen tiral constante sobre el paciente y eso justamente a la larga afecta al paciente que sufre de COVID-19 y eso es muy delicado entonces necesitamos a través de un motor paso a paso poder controlar los diferentes volúmenes que le vamos a administrar a ese paciente aquí vamos un momento así un momento podemos observar un video justamente con el AMBU que estamos trabajando que es un dispositivo que vale la masa o el volumen cuando entra hasta el paciente y podemos observar un intensivista o un intensivista aprieta o que imprime esta bolsa de esta manera una persona solamente un intensivista puede ser el máximo o el mismo nosotros lo que intentamos es hablar un poco que pueda comprimir esta bolsa durante dos semanas más de que una persona que tenga esta enfermedad puede estar conectada o el equipo para los 15 días entonces como usted puede observar este es un elemento muy seguro lo que es el AMBU si lo estamos observando ustedes en su pantalla tiene un sistema de seguridad que ya fue probado y genera cierta seguridad sobre el paciente voy a pasar en este momento para concluir para concluir a otro al licenciado magíster Nerson Gómez que está trabajando en el prototipo con electroválvulas que es otro elemento que tenemos aquí en el país y estamos desarrollando dos líneas para hacia el paciente para que explique lo del prototipo o el prototipo número dos que es con electroválvulas médicas entonces ya en este momento me retiro muchas gracias por haberme invitado viene en este momento el magíster o licenciado en química Nerson Gómez bueno buenas tardes mi nombre es Nelson Gómez y bueno soy químico de profesión y estoy encargado entonces de la siguiente línea de investigación que tenemos en torno al a los respiradores mecánicos en este caso basado en el en la tecnología con electroválvulas ok básicamente el sistema electroválvulas lo que viene a sustituir es todo lo que es el entorno el entorno de ambos motor servomotor todo ese todo ese ese conjunto de elementos son sustituidos por una electroválvula en la que básicamente ella es la que va a controlar simplemente por la apertura del tiempo la cantidad de flujo y el volumen de mezcla ya sea de oxígeno puro o de una mezcla de oxígeno con aire para llegar al paciente y administrarle el volumen necesario a diferencia de el caso de las del prototipo AMBU acá lo que nosotros buscamos es controlar el tiempo de apertura específico de la electroválvula y que podamos variarlo en función de una frecuencia en función de la relación de inhalación y de exhalación y manualmente controlar igualmente una cierta cantidad de volumen adicional que se pudiera administrar y que eso lo pudiera controlar directamente el médico o el tratante del paciente en el momento un poco la idea del desarrollo de los respiradores mecánicos ya sea por medio AMBU o por medio de electroválvulas es básicamente dirigido al usuario final que en este caso es el personal médico el personal médico es el que va a decidir primero si usar o no el equipo y segundo cómo usarlo entonces de alguna manera debemos de facilitar dentro del diseño y del trabajo que estamos realizando el que este tipo de prototipos tengan todas las características que el médico o el usuario que es el usuario final tenga para poder utilizarlo o sea llámese parámetros como velocidad de flujo la presión de exhalación del paciente el volumen que se le administra y en fin podemos colocarle diferentes tipos de sensores que nos permitirían darle más información al médico ya sea presión de oxígeno en sangre o pulso y bueno y así sucesivamente pero los tres parámetros básicos en los que están basados este tipo de 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 prototipos básicamente son los tres que mencioné volumen velocidad de flujo y presión entonces bueno en esa línea es en la que estamos trabajando esperamos poder tener pronto ambos prototipos listos o por lo menos con una primera fase terminada en el caso de la el prototipo por electroválvula tratamos de que en esta primera etapa realizar todo lo que es la la instrumentación el control del mismo por medio de una interfaz con computadora utilizando Arduino y de esa manera poder eh eh tener más fiabilidad en los datos que vamos recolectando del equipo eh obviamente una vez que este este equipo pase las primeras pruebas de eh de trabajo a nivel de laboratorio va a ir a un proceso de validación en el cual eh diferentes instituciones que tengamos acá en el país puedan eh de alguna manera certificar que este tipo de de equipos cumplen con la función con la función que eh eh que tiene esta que tiene este tipo de material ahora vamos a ver un video de el funcionamiento típico de un respirador en este caso un respirador portátil que utilizan los organismos de emergencia como bomberos o defensa civil eh o protección civil como se llama acá en Venezuela eh y que básicamente está basado en 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 electroválvulas si no no se está compartiendo el video si estamos tenemos problemas técnicos gracias gracias simplemente tenemos la entrada del oxígeno pasa a través de unas series de válvulas hasta llegar al paciente y tenemos una que permite la sociedad, que permite el control, con el nivel que es peor. Yo puedo aumentar ese ritmo de tiempo y eso es como se llama la necesidad del paciente. Yo puedo decir, bueno, mira, yo necesito que se haga una respiración acelerada. Entonces, el tiempo de la noción es un máximo de cosas. O yo necesito que se disminuya un poco el riesgo. Entonces, bueno, la única que se puede tener un tiempo es un tiempo. Ok, bueno, ese fue el primer video. Vamos a mostrar un segundo video antes de concluir mi ponencia. Gracias. Pasan por una serie de órganos que van produciendo esa presión hasta llegar a la barrio electrónica. y aquí. Bueno, señaló libre que te dice que hay problemas con la respiración, pero una vez que ya se restablece, se puede mantener el ritmo normal. Por ejemplo, vamos a cambiar un poco los números. ¿Qué pasa? Bien. Esto es lo que conmigo me hace sería la participación. Esta botella es la que me va a plantear y la que me va a plantear podríamos postular la instalación del paciente. Es decir, esta manquista va a conectar al director de la gestión que me va a decir cómo está la situación de los pacientes. Entonces, si el paciente, por ejemplo, los pulmones no reciben suficiente glúteos, el equipo me dice, mira, no hay suficiente presión y por eso te da una misma. Y por el contrario, los pulmones se llenaron, pero no hubo una instalación. Es decir, si el equipo trae a la presión y dice, no voy a seguir enviando más allá de lo que no se toquen, entonces se puede tener un problema. Muy bien. Bueno, ese era el último video en lo que es esta ponencia. Ahora vamos a pasar a presentar al licenciado en Biología, Domingo Garzaro. Él es parte del equipo de ADN COVID de la Comisión Presidencial. Y bueno, va a hablarnos un poco acerca del tema de todo lo que es el tema del genoma del COVID. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Domingo Garzaro. Soy parte del personal asociado a la investigación del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Este equipo está conformado por tres investigadores, PHD, tres magísteres, licenciado y personal técnico de apoyo. Y básicamente nuestra línea de investigación es biología molecular y biología viral de familias de hepatitis virales, todas las hepatitis virales, y del virus de inmunodeficiencia humana. unidos y sumados a este momento de pandemia, bueno, decidimos actuar para conocer un poco la biología molecular del SARS-CoV-2, como se denomina a este virus causante de la enfermedad COVID-19, definida así por la Organización Mundial de la Salud. Trabajamos estrechamente con el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, que es el órgano rector en materia de diagnóstico en el país. Y, bueno, a través de nuestros colegas del Instituto de Higiene recibimos diferentes tipos de muestras en el laboratorio, las cuales las procesamos por técnicas de biología molecular para tratar de determinar el genoma del virus que está circulando en Venezuela. Tenemos que recordar que el SARS-CoV-2 es un miembro de la familia de los coronavirus. son virus que el biomaterial genético está conformado por ácido reumonucleico o ARN de cadena positiva y de un tamaño aproximadamente de 30.000 bases nucleótidas. Entonces, no es tan sencillo la secuenciación del genoma completo de una partícula viral con un genoma tan grande. lo que estamos tratando de hacer en el laboratorio con las muestras es ir a través de técnicas de PCR punto final ampliando pequeñas zonas en los diferentes segmentos que codifican para proteínas de interés en el estudio de este virus. Una de ellas es la región de la espícula o de la espiga viral que es la región que el virus utiliza para interactuar con los receptores ACE2 de los pulmones. Hemos tenido varias secuencias de estas son secuencias cortas en longitud aunque son de más de 1.500 2.000 hasta 3.000 pares de base pero que dan alguna información precisa que nos permite comparar con las diferentes cepas que han circulado a lo largo de esta pandemia por toda la geografía del orbe que habitamos. La técnica para secuenciación de genoma completo son técnicas que se llaman secuenciación de nueva generación consisten en fragmentar muchísimas veces el material genético y con cebadores específicos y una biblioteca de cebadores destinado a determinar las regiones de este virus en ese material genético se ensambla posteriormente todo el genoma. No es un proceso inmediato no es un proceso sencillo necesita de estudios de bioinformática de cierto nivel para poder ensamblar esos cientos de miles de fragmentos de secuencia que arroja como resultado este análisis de secuenciación genómica. Hasta ahorita estamos en espera de los resultados de las muestras que hemos enviado para la secuenciación del material genómico del SARS que está circulando en nuestro país y a través de eso tratar de establecer bueno cuál y cómo es la variante que circula en Venezuela si es que hay una variante efectivamente significativa con respecto a la que ha circulado en otros países. Eso nos permitiría a nosotros afinar estudios epidemiológicos afinar estudios de terapias alternativas afinar estudios de cultivo in vitro para obtención de diferentes antígenos y poder establecer pruebas alternativas de diagnóstico como serían pruebas serológicas que ayudarían mucho más al despistaje en vivo de el diagnóstico de este virus en nuestra población. Esto es más o menos lo que hace el laboratorio de virología molecular del IBI y ahora dentro de breve instante lo voy a dejar con José Cornieles que es técnico en electrónica del equipo de la planta pegar más que se encarga de la radiación y esterilización de los tapabocas que nos llegan al instituto. Hola, buenas noches. No sé si me copian. ¿Me oyen? Saludos, maestro. Sí, lo vimos muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, el IBI cuenta con una instalación nuclear que data a finales de los años 60 y el objetivo de esta instalación pues era básicamente un reactor de investigación pues que iba a dar paso a todo lo que era la producción de radiosótopos para las áreas de investigación valga la revolución la redundancia tecnología nuclear y bueno en fin una serie de aplicaciones bien interesantes en pleno apogeo de los años 70. El reactor pues tuvo una vida larga de 30 años aproximadamente y ya para los años 80, 82 específicamente ya se comenzaron a hacer trabajos de esterilización gracias a la mayoría de los combustibles que ya estaban bastante agotados entonces se utilizaban en una cámara en particular para tener esa experiencia en la parte de tecnología de los alimentos perdón con el pasar de los años por supuesto comenzamos a prestar servicio a todos del instituto y esto por supuesto llega a otros laboratorios fuera a nivel nacional y comienzan a hacer nuestras solicitudes para el proceso de esterilización hay muchos procesos de esterilización ya conocemos por sistemas químicos altas temperaturas ultravioleta y en el caso de nosotros pues es la parte de ionización el reactor en el momento para comienzos de los años 90 93 específicamente decide cerrar sus operaciones y quedaba la instalación con unas características bien importantes con respecto a sus blindajes y todos los que eran los sistemas de seguridad radiológico entonces ahí nace el deseo de instalar una planta de esterilización ya que veníamos realizándolo quizás de una manera bastante artesanal y es cuando se decide implementar una planta a nivel industrial bueno como pueden ver esto parte del material que regularmente nosotros esterilizamos es material médico descartable la base para la elaboración de algunos medicamentos cosméticos alimentos especies plásticos estabilizados en fin una serie de características y sobre todo todo lo que es el material médico descartable que es una característica bastante importante el objetivo básicamente es cumplir con la normativa sanitaria de que todo este tipo de producto sea apto para el consumo de humanos sea por vía endovenoso sea ingerido o sea como tópico sobre la piel eso básicamente se hace un estudio comparativo con relación a los diferentes niveles de dosis para reducir los diferentes colonias de vamos a decirlo así contaminantes que pudieran existir en el proceso de fabricación o elaboración de algún producto en particular entonces una vez nosotros básicamente lo que entregamos son certificaciones por dosis de irradiación que esta se corrobora y se hace un proceso de correlación para verificar el nivel de esterilidad y cumplir precisamente con esa normativa de lo que corresponde a la parte de higiene básicamente en estos tiempos cuando comienza la pandemia nosotros prácticamente nos ponemos a la orden para recibir pues toda esta cantidad de elementos o específicamente tapabocas que se están elaborando o confeccionando acá en la gran capital y comenzamos a hacer este proceso de esterilización ya llevamos ya más mucho más de 450 mil tapabocas que se han esterilizado y que bueno se lo hemos entregado a los diferentes instituciones que requieran o que necesiten este tipo de material como protección personal y también para las personas que pudieran estar convalescientes en el proceso de recuperación lo importante de saber es que básicamente estamos contribuyendo con un pequeño un pequeño grano de arroz dentro de tantas cosas que se están haciendo no solamente en el país sino también a nivel mundial el tema de la radiación es bastante largo bastante complejo este pudiera estar prácticamente toda la noche conversando de ellos pero bueno básicamente es algo bastante reducido no sé si hay alguna otra pregunta algún tema adicional no sé si estaremos en los videos José para poner los videos de tu proceso de esterilización ah ok perfecto ya si hemos tenido hay unos problemas técnicos que no nos han ayudado mucho pero bueno tratamos de sobrellevar si es importante resaltar que todos los productos que no para ser esterilizados esos productos ya están básicamente empacados en su presentación final en la parte que corresponde a la comercialización nosotros en ningún pues ni manipulamos ni tocamos todo lo que esté a ser esterilizado básicamente solicitamos a los diferentes usuarios que nos entreguen su material dentro de unas cajas de cartón específicamente con tamaño predestinado y estas cajas pues simplemente son colocadas dentro de nuestros vagones como pueden ver acá en este pequeño video todo lo que está contenido dentro de esas cajas es para ser esterilizado todos esos vagones van hacen un pequeño recorrido como un tren por la parte inferior de la planta hasta llegar hasta la cámara de irradiación en esa cámara pues ahí contamos con 19 lápices de cobalto isótopo radioactivo cobalto 60 que en su mayoría la cantidad de partículas que emite son gamma que es lo que específicamente nosotros utilizamos para este proceso de esterilización y el objetivo básicamente es hacer inviable los posibles elementos contaminantes o bacterias o esporas específicamente lo que el contaminante que hayan descubierto pues que esté dentro del producto a ser comercializado y bueno con eso básicamente cumplimos con esa normativa ingresan por la parte en un proceso relativamente lento en virtud pues de que este esa irradiación tiene que cubrir prácticamente los 360 grados este de todas las cajas este tanto por la parte de arriba por la abajo para que este tengamos la verificación y la y el cumplimiento pues de la irradiación de estas cajas estas cajas al ser recibidas también llevan una serie de vamos a decirlo así marcadores visuales que nos permiten a nosotros corroborar de que el producto fue esterilizado básicamente son una especie de etiqueta que antes de ser esterilizados estas tienen una coloración y una vez que se ponen un ambiente ionizado ellas cambian su color y nos permiten nosotros pues verificar de que esa caja ya fue procesada básicamente Daniela no sé si tienes alguna otra información adicional no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta por parte de todo lo que es el panel del equipo IBIC y las empresas que estamos trabajando en conjunto finalizamos lo que es nuestro grupo de ponentes como dijo bueno si tienen alguna pregunta pues hasta el momento porque todavía están varios especialistas acá en los laboratorios entonces pues si entonces libre de hacer las preguntas que deseen y después vamos a pasar con Andreas Andreas Díaz que es parte del colectivo de Makers Venezuela él es ingeniero aeronáutico que también está trabajando en fabricación de facials acá en Venezuela y bueno si hay preguntas pues este es el momento y si no continuamos con Andreas ok seguimos entonces bueno como ya le dije Andreas Andreas bueno Dani Dani yo sí tenía una pregunta ok ok puedo o sí sí claro claro ok con la pregunta es para el compañero creo que es Ángel ¿no? ok estaba viendo que estamos utilizando este si si no si si mal no entendí estamos utilizando dos tipos de actuadores ¿no? un actuador este variable o un motor variable y un motor que no puede ser variable que es en el caso del motor del de limpia parabrisas entonces este en el caso del limpia parabrisas creo que pudiese ser adaptado con una con un tren de engranaje o un sistema de engranaje parecido a los de una bicicleta los cuales pudiesen ser impresos en 3D de tal manera de que tú puedas variar este o sea pudiese variar la velocidad inspiratoria y o el flujo así haciendo uso de ese tipo de solución pues obviamente que es algo que mecánicamente tienen que desarrollar pero este o sea la complejidad no está tanto en la fabricación porque en la fabricación se puede hacer con impresión tras ella que eso no va a necesitar mayor torque que en resistencia de material no sea suficiente cubrir con los filamentos y los polímeros impresos en 3D Ángel está muteado está muteado tienen que tienen que habilitarle el micrófono tú lo tienes que habilitar no lo que pasa es que estamos en varios equipos y ha sido un tema ya sí bueno cuando tienes el motor de DC que es el motor limpio para brisas justamente como queremos hacer un equipo que sea de volumen variable que no sea volumen constante hacer ese control para tener un volumen fijo volumen X ese eje tiende a seguir girando entonces cuando tienes un motor paso a paso hace los cálculos de mecánica y materiales para saber cuánta fuerza tienes que aplicar o cuánto torque tienes que aplicar o va a generar el motor para poder mover mover ese flujo esa masa de aire hacia el paciente justamente es más preciso ese control puedes controlar los pasos que vas a dar y puedes llegar hasta un punto donde justamente tienes el volumen que vas a proporcionar al paciente haces tu sistema de control haces la programación pues sabes y haces el cierre de lazo el sistema de control y tienes justamente un volumen tidal que le vas a proporcionar al paciente con un mínimo de error entonces por eso es que ya pasamos esa fase de evaluar un motor de limpia parabrisas a pasar un motor de paso a paso ok ok entiendo o sea lo que pasa es que bueno creo que también los motores tipo de limpia parabrisas creo que son más comunes pues pero bueno o sea si esa fue su decisión de diseño está bien claro claro pasa es que se utilizaron motores para limpia parabrisas en su momento cuando ves la compañía española la SIA que era lo que ellos tenían en el mercado y poder construir ciertos equipos para poder cubrir la demanda en España aquí tenemos eso tenemos hasta el momento está controlado de pacientes que se ha contaminado COVID-19 entonces evaluamos esas pasamos por esas evaluaciones y decidimos trabajar con los motores paso a paso y aparte que se está desarrollando un segundo prototipo con electroválvulas que queremos trabajar con lo que tenemos en el país que tenemos motores paso a paso y tenemos electroválvulas y vamos a sacar los dos productivos cuando pasen las posibles las evaluaciones puedan cumplir con los requerimientos técnicos o médicos para la construcción y estamos trabajando con los diferentes tipos de materiales o sea aluminio o sea bronce tenemos un equipo un taller de mecánica bastante avanzado entonces ahí vamos a proceder a las construcciones o la empresa que vaya a construir a mecanizar pueda llevar esto a una producción de masa muy rápidamente bueno ahora sí ya podemos pasar con andreas andreas el panel es tuyo bueno este buenas noches primero que nada bueno la verdad que me siento bastante este honrado de contar y compartir presencia con todos ustedes sobre todo el personal de Lidia que prácticamente son admirados por mi persona porque bueno sé que hay bastante bastante talento académico ahí no este bueno por razones casi que obvias estoy cortando el modelo que nosotros que nosotros fabricamos este déjame compartir la pantalla para poner la presentación todos estamos acá ¿no? ¿aló? perfecto ah ok perfecto entonces bueno nada para ser bastante breve creo que bueno ya todos más o menos conocemos lo que es el contexto de cómo ha nacido la comunidad de Maker o Maker COVID-19 a lo largo de todos los países y bueno en Venezuela no fue la excepción este mis colegas y yo buscamos poner en práctica una red de personas que tuvieran impresoras 3D para apoyar de la misma manera que está haciendo Lidia y de la misma manera que está haciendo para hablar al tema de la prevención y reforzar lo que es la seguridad de los profesionales de la salud con respecto al con respecto a la pandemia generada por el COVID-19 ¿no? este aquí o sea nuestra misión es básicamente desarrollar producir distribuir máscaras tipos pantallas o protectores faciales para reforzar la respuesta médica ante la propagación del virus COVID-19 utilizando la tecnología de impresión 3D y corte láser y lo que buscamos es poder dotar al personal asistencial de soporte avanzado de vida en las unidades de cuidados intensivos con las máscaras tipo pantalla en los 46 que ahora son 52 hospitales denominados centinelas nosotros básicamente hicimos una planificación en función de los en función del mismo contexto planificado nacional en donde no fuimos a donar a lo loco pues de cierta manera fuimos a donar a las instituciones centinelas haciendo principal énfasis o dándole prioridad a aquellas unidades médicas y hospitales que estaban en las zonas más afectadas por el virus directamente le estaban mirando básicamente y le estaban mirando distrito capital pero sobre todo la zona geográfica le estaban mirando que pertenece a la Gran Caracas esta iniciativa de MAKER de Venezuela es una red básicamente nacional ya ha tenido un crecimiento bastante interesante en donde es integrada por empresas privadas profesionales profesionales de la salud profesionales del área de la impresión 3D profesionales de diseño profesionales del área afín a todo lo que son los COVID-19 MAKERS de tal manera de compartir esfuerzos se realizó una se realizó una estructura de coordinación en donde mi persona aquí no se pusieron los nombres en donde mi persona está en la parte de lo que es la la logística básicamente yo me encargo de hacer los enlaces entre los MAKERS y los la red de hospitales la red de atención a la salud para realizar las las entregas ya hemos hemos hecho aproximadamente 400 400 entregas o sea 400 entregas no hemos entregado aproximadamente 400 unidades protectores espaciales obviamente totalmente gratis en el mismo contexto de todo este movimiento la idea no es lucrarse lo hacemos una campaña y unas planificaciones también para buscar donaciones que bueno ya ya eso ha generado esos frutos ya por lo menos desde una compañía de Europa se nos está donando 30 o 40 kilos de material que vienen en los próximos días entonces bueno hemos podido hemos podido sortear ahí lo que es el suministro del filamento que es crítico porque básicamente se hace en China esto es bastante interesante que es básicamente el proceso de validación o como hemos o como hemos llegado a lo que tengo este o lo que estoy usando como protector espacial nosotros comenzamos con un diseño homologado internacionalmente que es el famoso de Joseph Prusa que bueno no lo voy a buscar es el famoso de Joseph Prusa sin embargo ah bueno aquí lo vemos sin embargo el mismo y aquí lo vemos también el mismo tiene bueno no es una debilidad sino que nosotros este realizamos un proceso de rediseño y mejora para eliminarle procesos de fabricación como por ejemplo el corte láser a las láminas de acetato que son este las que están acá si se fijan un poquito esta lámina que estoy usando yo de acetato tiene una curvatura que es generada a través de un corte láser entonces este lo que se realizó fue un rediseño para utilizar simplemente la lámina de acetato sin cortarla de tal manera de que no es imprescindible el corte láser y ahorrar tiempos de fabricación adicionalmente se hizo déjame ver si todos me están viendo en la cámara ¿no? no dejar de compartir bueno el tema es que le hicimos una adaptación también de tal manera de que este gancho sirva para una liga que pudiese ponérselo que este gancho sirva para ponérselo cualquier profesional de la salud una liga de acá hasta acá y adicionalmente tiene un edificio lo ven ahí ¿ves? en donde se le puede adaptar cualquier banda este para para fijárselo a la a la cabeza entonces este de esa manera lo hicimos más de cierta manera es más económico de fabricar y más fácil obviamente la red es de personas que tienen que están asociadas a la impresión 3D y la fabricación con impresoras 3D porque bueno ese es el área de desperdicios de nosotros y lo que buscamos fue profesionales de esa área pues bueno por obvias razones sin embargo si tenemos también personas que que están haciendo ya modelos con corte láser ok ah bueno adicional el proceso de rediseño obviamente fue con con software con software CAD obviamente software conocido por todos nosotros como AutoCAD o SolidWorks se hicieron pruebas ergonómicas con profesionales de la salud como por ejemplo esta creo que es una enfermera del centro médico docente de la Trinidad pero bueno ver si eran cómodas o no importante la fabricación el tema de los materiales bueno Daniela creo que la abordó ligeramente que hay un tema con el PLA que es totalmente cierto entonces nosotros los estamos haciendo básicamente con ABS y con PET sin embargo bueno nos han donado PLA y de igual manera los hemos fabricado con ese material se hicieron pruebas de esterilización donde verificamos a ciencia cierta lo que comentó Daniela la exposición del PLA al cloro debilita su estructura su estructura material a tal manera que después de una exposición bueno bastante prolongada básicamente de ese parte eso llegó una retroalimentación de diseño se hicieron pruebas finales y bueno ya estamos fabricando el diseño que tengo que estoy usando yo que bueno hasta la fecha hasta el momento no ha habido ningún ningún problema pues en los modelos iniciales de verdad era un fastidio porque básicamente se tenían que usar con ligas no tenía el orificio que les estaba mostrando inicialmente de tal manera que era más difícil conseguir las ligas apropiadas para trabajar con ese con ese con ese diseño pues de tal manera que bueno lo que les quiero comentar es que es una versión es una versión mejorada y como que adaptada a las condiciones de Venezuela no estamos haciendo algo que bueno no lo bajamos y los imprimimos pues este básicamente el tema de la de la del proceso para para las donaciones es que bueno existe una solicitud de requerimiento a veces tampoco a veces tampoco existe a veces los centros asistenciales obviamente están muy ocupados como para decirle a uno bueno mira necesito protectores entonces uno va directamente al centro asistencial contactamos al director se le hace una entrega de los protectores espaciales y se le hace una entrega de un documento de su sucesión de responsabilidad en donde él asume la responsabilidad de su uso y este la responsabilidad de las consecuencias en caso de que no lo use como nosotros se lo recomendamos ok este bueno se verifica se verifica la data en caso de que exista una solicitud de requerimiento esta verificación de data es bueno ver si el médico trabaja en el centro asistencial o que nos ponga en contacto con el director de tal manera de evitar este malo desviación de uso de estos protectores faciales que bueno que son donados se realiza una planificación en donde se le asigna un puesto a ese centro asistencial en caso de que haya solicitado un requerimiento luego se fabrica se distribuye la carga dentro de los makers disponibles o sea dentro de las personas que tienen impresoras se le asigna una cuota básicamente en función de las donaciones se busca hacer una distribución de material a estas personas a los makers que están distribuidos en Venezuela como le comenté se contacta con el director de la institución se busca la coordinación del transporte y finalmente se hace la entrega de las unidades a veces pudiese verse como algo una tarea fácil pero en verdad requiere una planificación logística bastante interesante afortunadamente tenemos una compañera Luisa Gómez que es una excelente planificadora estas son las metas básicamente 2250 unidades de las cuales ya hemos cumplido como el 30% para todos los hospitales del país es un gran reto precisamente por el tema logístico de cómo hacerla de cómo enviarlos para los estados del interior del país pero bueno eso es algo que estamos realizando alianzas y se están trabajando para que eso sea posible y yo estoy seguro de que eso se va a poder realizar esta es una distribución nacional de más o menos las personas que los makers los que están fabricando tenemos personas en el Zulia tenemos personas en Tachiga tenemos personas en Bolívar tenemos personas en el estado Falcón en el estado Lara en Azuategui etcétera o sea en verdad esto es un tema que ha crecido ha sido bastante interesante se ha armado una mini red y bueno obviamente todos con la mayor disposición y la mayor de los positivismos para lograr esta misión y bueno con eso concluyo voy a mostrarles también quiero mostrarles también el el protector facial que estamos haciendo o que se diseñó con corte láser que estará también disponible de manera gratuito por si lo quieren realizar básicamente este si lo ven tiene un tiene esta lámina blanca que es de PVC la cual también puede ser de acetato acuérdense que bueno aquí uno existe un tema de la disponibilidad de los materiales y una pantalla una pantalla acrílica la pantalla de PVC o la banda de PVC se realiza con se dobla con calor se remacha y se le ponen las pantallas acrílicas que se realizan con corte láser pues entonces algo también para incluir a las personas que tienen este maquinaria de corte láser de tal manera que puedan también contribuir y ayudarnos a dar más soluciones eso sería todo mi intervención muchísimas gracias muchísimas gracias maestro andreas y a todos nuestros super expositores de esta tarde realmente es genial ver todo el trabajo que vienen haciendo para apoyar a las personas ¿verdad? directamente frente a la COVID y un agradecimiento especial a la maestra Daniela que nos ha acompañado como co-presentadora en esta tarde noche ¿le gustaría abrir un espacio breve para algún comentario o pregunta que tal vez tengan maestros? yo quería comentar buenas noches hola bueno todo bien Daniela hola queridas entonces solamente para realmente parabenizar a toda la equipe de Venezuela por el trabajo increíble que están haciendo ¿no? me quedo aquí en mi país muy contenta de ver que ustedes están conseguiendo hacer tantas cosas y que bueno ¿no? que todo está podendo ser hecho también y congratulaciones me encantó la parte de la código genético y todo y la utilización de la usina antigua increíble ¿no? y yo tenía una pregunta con relación a este proceso de esterilización ¿no? entonces sería creo que para José Corniel ¿eh? eso si ¿cómo es hecho el control de la radioactividad en la saída? hay un control de este material ¿no? porque tú dices que solamente rayos gamma pero para mí ya bueno cobalto se siente entonces es increíble ¿no? pero ¿qué control hay para saber que las cosas están esterilizadas sabemos que sí pero que no está saliendo radioactiva ¿no? de ahí claro bueno es importante entender que los rayos gamma no interactúan con la materia ¿ok? de ahí partimos el hecho de que todo no es radioactivo así sencillamente normalmente lo que colocamos en las cajas un tipo de dosímetro de manera industrial que es un tipo plástico que interactúa con la ionización que se produce en la cámara entonces básicamente nosotros lo que hacemos es que este tipo de dosímetro es leído posteriormente en nuestros laboratorios para determinar y para corroborar de la cantidad de kilogreis que se recibió en ese producto y estar dentro del estándar y dentro de las tablas que se designan para este tipo de servicio que nosotros estamos prestando y específicamente para lo que corresponde a la esterilización mucha gente piensa que si ese material se puede hacer radioactivo no no ese material no es radioactivo hay una serie de consideraciones y dependiendo de la dosis que reciba el producto este hace que los elementos que estén incluidos ahí sean inviables podemos esterilizar frutas podemos esterilizar material médico quirúrgico podemos esterilizar los componentes básicos que se utilizan para la elaboración de cosméticos es el labial que usted tiene la base el rimel todo eso el material de origen que normalmente es la mica eso se esteriliza precisamente para cumplir con la normativa sanitaria yo me imagino que cada país tiene un estándar que pudiera tener correlación con otros países para cumplir con esa normativa pero básicamente eso es lo que nosotros hacemos con este tipo de servicio que nosotros prestamos ok tenemos una interacción con otros laboratorios a nivel internacional argentina brasil ecuador perú méxico estados eeuu francia y trabajamos de manera conjuntamente cumpliendo precisamente con las normativas y los lineamientos que se que ya están previamente definidos para este tipo de servicio muchísimas gracias yo soy también tengo formación de artista soy bioquímica entonces sé que los radiogramas no son radioactivos pero muy importante tener esa explicación para que la gente no se quede pensando que el marino puede salir contaminado de ahí a revés de ese distribuido entonces tu explicación muy buena gracias recuerda recuerda que nos irradiamos cuando vamos a la playa nos estamos irradiando cuando te haces un estudio radiológico en una clínica te estás irradiando cuando te haces un examen panorámico en dental te estás irradiando nuestro cuerpo tiene la capacidad de poder tolerar ese tipo de irradiaciones y superarlos excelente muchísimas gracias muy oportuno su comentario maestro gracias por ilustrarnos y que importantes medidas se están tomando para darle mayor continuidad a los productos alguna otra pregunta comentario ya estamos sobre la vamos a pasar este espacio de intercambio por favor si esto esto estará grabado o va a ser publicado de alguna manera totalmente si Andrea si dice grabando entonces no sé si está grabado y es va a estar publicado en FabLab en FabLab TV que es nuestro canal pero también en tiempo real se está transmitiendo por Facebook así que me imagino pregunto porque después con más calma me pongo revisar por ejemplo las fuentes de cada persona porque o sea cuando uno está así con la presentación no hay chance pero por lo menos el creo que ingeniero o magister Juan Carlos en cada presentación iba dando una fuente bastante interesante para después abordarlo Sí están todas ahí correcto son cada una de laboratorio de dinámica de fluido de enfermedades interfaciales incluso ahí están todos los enlaces de todos los estudios porque no los voy a presentar todos porque son muy variados solamente me centré en algunos muy puntuales que son las fuentes que utilicé para poder analizar y poder explicar todos los grados de contaminación que estamos expuestos por los fluidos dinámicos pero está todo todo el material te digo que es uno de los por lo menos el del MIT es uno de los más interesantes que he podido ver por ese laboratorio es de verdad un gran líder en estudios de fluidos de transmisión de enfermedades como así también están todos los enlaces de las universidades de sus papers de estudios como son los grados de contaminación los tipos de materiales donde se deposita el tiempo de vida de las botículas sobre superficie esto también los estudios de dinámica de estudios de simulación dinámica de estas dos universidades está también los link ahí en las mismas fotografías hay videos los estudios de dinámica tienen sus videos esas son fotografías extraídas de los videos de los software que ellos utilizaron así que se puede ver toda la interacción de cómo el fluido dinámico infiere en el espacio así que es súper interesante está todo en inglés eso sí está todo totalmente en inglés lamentablemente en habla hispana es muy limitado España sí tiene hay estudios en España que pude encontrar pero son estudios en función a la prevención más no de estudios de investigación científica del comportamiento que son muy diferentes y efectivamente bueno estos estudios a mí me están sirviendo para el próximo para el proyecto de biotecnología que voy a desarrollar perfecto excelente bueno maestros la verdad que ha sido una sesión muy 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 intensa y quiero agradecerles a todos realmente nos podríamos quedar aquí compartiendo sin duda mucho más pero creo que hay un aspecto muy interesante gracias digamos entre los aspectos positivos de lo duro que puede ser una pandemia global esta situación que estamos viviendo está el hecho de poder integrarnos de hablar un lenguaje común el lenguaje de la ciencia de la tecnología y de la solidaridad así que gracias gracias a ustedes por todo lo que nos están mostrando lo que nos han compartido un agradecimiento especial al doctor Eloy al maestro Juan Chávez a Ángel Castillo a Nelson Gómez al maestro Domingo Garzaro a José Cornieles y un gran agradecimiento y realmente muy muy contento de ver a Daniela de manera tan proactiva y cómo ha venido desarrollando todas estas iniciativas maestra me gustaría por favor invitarle unas palabras de cierre para este super Fab Talks de la comunidad de Makers y Fabers de Venezuela bueno agradecidos creo que estamos todos nosotros de haber tenido este espacio de verdad que bueno tú más que nadie sabes lo que he batallado para que llegáramos a este momento con Venezuela en la red y creo que este ha sido uno de los éxitos que seguiremos cosechando desde Venezuela tanto bueno en la atención en este momento al COVID como para seguir apoyando todo el crecimiento de la red de Fab Labs desde Venezuela agradecido también con la institución con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas que desde el año pasado para los que no sé si recuerdan nos abrió las puertas para hacer digamos la entrada oficial a través del del Fab Fest que lo hicimos en esta institución y bueno creo que desde que nosotros iniciamos nuestra relación todos han sido éxitos han sido realmente todo lo que hemos hecho ha sido muy interesante muy proactivo muy beneficioso para todo el mundo y nada esperamos seguir cosechando muchos más éxitos desde Venezuela pues nosotros tenemos la campaña Quédate en Casa así que nosotros también pues promovemos esto para el resto del mundo y bueno seguiremos adelante fabricando produciendo como makers y mostrando más resultados que lo pueden ver también por las redes tanto del instituto como por las redes de nosotros contento con cada uno de ustedes contento con pues obviamente la red de Perú que siempre me ha apoyado desde hace ya 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 para varios años entonces nada súper contento con Delia con Ángela gracias gracias por estar contigo bueno pues siempre el apoyo sé que sé que cuento con ese apoyo siempre y nada o sea lo que sentimos es mucho agradecimiento de poderles mostrar todo lo que se está desarrollando en Venezuela con con grandes muchísimas gracias Daniela nuevamente un agradecimiento a todos los expositores de esta tarde noche y nos vemos el próximo martes un gran abrazo manténganse hasta el virtual gracias 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 gracias